Entendemos además que el sistema sufrió un hachazo brutal durante el Gobierno del Partido Popular en el año 2012, que hizo quebrar una parte importante de esta financiación que hoy se reclama por la Administración andaluza y que nosotros ya en el 2012 lo dijimos que iba a tocar de una manera fuerte y a cimbrear el sistema. Por tanto, compartimos que necesita financiación suficiente y justa el sistema en cuanto el Estado tiene que poner la parte que le corresponde. Pero esto no quita para que la Administración andaluza cumpla con su cometido. Hay normas en Andalucía que están vigentes que el Gobierno andaluz no cumple, en cuanto, por ejemplo, a la dotación de las plazas necesarias que tiene la comunidad autónoma para atender a las personas dependientes. Por tanto, la Junta de Andalucía también tiene que cumplir su parte de responsabilidad para atender al sistema de la dependencia. Y, en tercer lugar, más que un pacto nacional, nosotros que instamos a la consejera y a la consejería y al Gobierno andaluz a que haya un pacto andaluz. Un pacto andaluz para que la propia Junta de Andalucía no modifique unilateralmente, sin contar con las trabajadoras de ayuda a domicilio, sin contar con los trabajadores de las residencias de mayores, de menores o de centros ocupacionales, a modificar las normas que puedan venir a favorecer una eficacia, una mayor eficacia, y, sobre todo, a proteger a las personas que son usuarias, pero también a las personas trabajadoras. Sin duda, este 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente, queremos poner el punto en la necesidad de reforzar este servicio público. Y, entre ellos, el servicio de atención a las personas mayores y con discapacidad. Porque las personas, además, trabajadoras que están en ellos, están viviendo una situación límite, con problemas de estrés muy importantes y con faltas de medidas de seguridad. Y es urgente tomar medidas dirigidas a mejorar su empleo y, además, con ello, el servicio esencial que prestan. Nos resulta sorprendente que el Gobierno de la Junta de Andalucía se haya sacado de la chistera un decreto ley para hacer unas modificaciones al sistema de atención a la dependencia para quitarse de un plumazo las listas de espera, quitándole las competencias a quien tiene la capacidad de ser puerta de entrada a todo el sistema, que son las Administraciones locales, a través de los itinerarios individualizados. Creemos que esto es hacerse trampa en el solitario y maquillar las cifras de listas de espera y de personas que están queriendo que el sistema las proteja. Y a nosotros nos parecería un gran error que la Junta de Andalucía hiciera estas trampas en el solitario, simplemente con el objetivo de aparecer bien en las estadísticas. Y hemos visto como ha habido casos extremos, muy extremos, de mucha gravedad, donde no había protocolos de atención, donde no había medidas de prevención y donde muchas trabajadoras cuidaban, atendían a las personas mayores, a las personas dependientes, aún sabiendo que se juzgaban su salud y que se juzgaban también, en muchos casos, la salud de sus familias. Y, por tanto, desde Comisiones Obreras entendemos que es el momento de devolverles, no en forma de aplauso, sino en forma de mejora de las condiciones de trabajo y en mejora de su seguridad y de su salud, lo que estas trabajadoras y estos trabajadores han entregado al sistema de atención a la dependencia. Y, por eso, en el marco del 7 de octubre del Día Mundial por el Trabajo Decente, reclamamos para el conjunto del sector de la dependencia mejores derechos, mayor seguridad y una mejora de las condiciones laborales. Y, para eso, dos elementos son claves. El primero, que suban los precios que pagan las Administraciones públicas, en este caso la Junta de Andalucía y la Administración local, por prestación de servicios para que se puedan incluir mejoras en los convenios colectivos. Porque, al final, las licitaciones se hacen bajo las características de low cost y, al final, siempre acaban siendo las trabajadoras, los trabajadores, el sándwich de unas relaciones laborales perversas. Además, un empleo en este sector, que el 85% lo desarrollan mujeres y que, además, tiene unas condiciones realmente precarias. Un 35,4% de temporalidad y con una alta contratación a tiempo parcial. Y, además, con salarios que, en muchísimas ocasiones, demasiadas, no llegan al salario mínimo interprofesional. Esta situación de precariedad, sin duda, es responsabilidad de la Junta de Andalucía, de los precios que paga la Administración de la Junta de Andalucía y las corporaciones locales por la prestación de estos servicios, que impiden la mejora en los convenios colectivos y que, realmente, las retribuciones sean iguales a las de sectores similares que se gestionan desde lo público. Además, las personas trabajadoras que trabajan en estos servicios tienen insuficientes y han trabajado con insuficientes equipos de protección y medidas de seguridad, poniendo en riesgo su vida y, además, también a las personas dependientes a las que atendían.